Música Lo que ustedes ven aquí son plantas de papa, papa indito. Este es el laboratorio de cultivo de tejidos de plántulas de aguacate, que son las plánticas que observamos acá. Música Biología etimológicamente se define como el estudio de los seres vivos. Música Música En este caso nosotros vemos unas plántulas de aguacate que tienen un crecimiento, entonces lo definimos como un cultivo in vitro. In vitro viene de invidrio, al interior de un sistema controlado. ¿Por qué razón? Porque yo debo eliminar todas las variables externas para poder controlar mi experimento. Música Un eje temático correspondía a la producción de plántulas in vitro. Otro eje temático correspondía al control de plagas y enfermedades importantes en el aguacate. Música ¿Cuál es el objetivo de la línea? Abarcar la investigación de aguacate desde la plántula, que va a llegar a campo hasta la plántula productiva, que me genera un fruto y que va a ser exportado. Música Es poder darle cierre a esas brechas tecnológicas a través de la investigación. Entonces ahora estamos en el primer paso. El componente in vitro es fundamental porque yo voy a entregar plántulas sanas, que van a llegar a campo, se van a establecer y van a ser productivas. En este momento estamos en el laboratorio de cultivo de tejidos in vitro, pero tiene un componente diferente que corresponde a cultivo in vitro de papa y cultivo in vitro de orquídea. Comparación con el laboratorio anterior, usted tiene unas condiciones climáticas específicas de temperatura y humedad. La corporación lleva investigando en el cultivo de la papa más de 10 años y en la actualidad posee una línea de papa transgénica resistente a una plaga importante que se llama tesia solaniola o polilla guatemalteca. Música La forma que nosotros encontramos más práctico, más simple de cerrar brechas es a través de la investigación. ¿Por qué razón? Porque es un conocimiento validado, un conocimiento que se valida en el laboratorio y se verifica.